Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y os traigo más información cuestionable que hemos encontrado por ahí, como siempre, de nuestra fiel página Reddit. Bien, vamos a hablar sobre temas aquí un poquito, pues no delicados, algunos que pueden llegar a ser muy ciertos, otros que no pueden ser, vamos a analizar un poquito, sobre todo, cada uno de los temas que vamos a ver. La mayoría de ellos son supuestos, el primero de ellos vamos a checar que al parecer dentro del código hemos encontrado que probablemente algunos personajes de Genshin van a ser parte de los segundos banners. Recuerden que tenemos en el segundo banner, se anunció en algún momento, pues básicamente en la 4.4, en el stream 4.4, que íbamos a tener a Yaemiko, ¿vale? Como primer representante de la segunda parte de la 4.4 y también íbamos a tener al señor Xiao, ¿vale? Lo tenemos aquí en pantalla por si alguien nos conoce al personaje o se les ha olvidado, ¿bien? Y íbamos a tener a estos dos personajes. Bueno, pues se está diciendo y comentando que probablemente en la segunda mitad vamos a tener a estos acompañantes, que tienen que ver con cada uno de ellos. Por lo general, todos los personajes que van acompañados de 4 estrellas, perdón, de los de 5, por lo general tienen alguna relación y mecánica con la cual pueden llegar a funcionar. Si nos podemos pensar un poquito, personajes que pueden llegar a funcionar con Yaemiko, pues tenemos por ahí a la pequeña Yao Yao, pero en cuanto a las otras dos, pues no creo que resulte tan bien. Así que por lo cual no considero que pueda llegar a ser tan fuerte como se cree este conjunto de personajes, precisamente por la sinergia que tendrían con los siguientes personajes. En el caso de Xiao, pues bueno, podría ser un acompañante. Si no tomamos en cuenta Xiao, podría ser un acompañante debido a que en esta versión 4.4.1 de la primera parte del banner, pues vamos a tener a personajes como Preservadora de Nubes, como el caso de la viejita esta de Viento, que se me olvida el nombre, de Faru-san, ¿vale? Y pues bueno, tendrían dos elementales de elemento aire, ¿vale? Con lo cual, o de viento, pues que pueden llegar a funcionar con Xiao. Por esa razón, probablemente ya no quisieron poner otro otra vez repetido. Y bueno, dejaron a dos personajes que ya tiene rato que no volvían, como el caso de Xinjiang y el caso de Ningguan. Bien, esa es la primera parte de nuestro video. Nos comentan también por ahí un supuesto, esto tampoco tiene que ser cierto, y esto ya lo había mencionado en otro video, que al parecer van a estar dando, van a vender, ahora ya dicen que van a vender, no a regalar, ya se lo toman un poco más personal las personas que lo revisan esto, que básicamente nos van a dar, por cierto, tiempo prolongado en la 4.5 probablemente, nos van a dar algún paquete de armas, con las cuales vamos a poder pagar 2.000 cristales, y pues bueno, me imagino que nos van a dar algún arma, o nos van a dar algún conjunto de armas, o conjuntos de armas. Si es una sola a escoger, bueno, 2.000 cristales es bastante alto, pero bueno, para aquellos que no podemos conseguir, por ejemplo, el arma del lobo, ¿vale? Que es Gravia Wolf, y la piel del lobo. Pues nos va a costar un poquito, si es que queremos no sacarla por gacha, pues acá pagarlo, que sería lo más rápido, pues tenemos un costo de 2.000 de protogemas, que es bastante elevado, me parece, para un conjunto de armas, las cuales, pues al parecer no tienen la espada verde, la Gringus Sword, la Hunter Path, es decir, no tienen armas que podrían ser bastante interesantes, como son armas específicas. Creo que la de Hunter Bow es la de Tignari, vale, Amos Bow, me parece que es el de Ganju, y la Gringus Sword, que esa no recuerdo cuál sea, me imagino que debe ser algún arma del I.U., si no me va a poner el tipo de nombre. Así que, bueno, probablemente también tiene la serie Skyward y la serie de los escudos. Es decir, que son, ese paquete, pues al parecer es un arma, es un paquete de armas que puede ser o al azar, o que, bueno, en fin, tiene armas que a lo mejor no valgan la pena por esos 2.000. Ya lo veremos más adelante, si es que esto se vuelve real, pues bueno, ya lo sabrán. Más información que tenemos por ahí, que también ha salido, ya os he comentado también en un video anterior a este, sobre que iban a venir algunas posibles skins. Pues bueno, ahora ya salen más nombres. Entonces, recuerden que en un momento yo les dije que habían hasta 6 personajes en uso. Tenemos ahí una, por ejemplo, de Zhongli, Mandrill Tem, con el tema de Mandrill, no sé a qué se referirá, que está relacionado al demonio de la guerra, al demonio dios de la guerra, y es del pasado del I.U.E., probablemente sea la que ya conocemos de Arconte de las Estatas. También va a haber una que se llama de Albedo, con el tema de Azúcar. Es relacionado a los cuentos de hadas, ¿vale? Y los sueños, y obviamente los viajes. O sea, la de Zhongli Xiao ya lo habíamos visto. Tema relacionado, obviamente, a la guerra de los Arcontes, y al pasado del I.U.E. Esta, sobre todo, ya les había comentado un poquito sobre ella, que obviamente podría venir, pero estas He-King no creo que vayan a venir ahora, 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 van a venir muy, muy, muy futuro más adelante. Sería muy cabrón de Genshin ponernos ya, ya exactamente a la de ya estas He-King. Pero bueno, todo puede pasar. Y otra que ha llamado la atención, sobre todo me ha llamado la atención, la de Albedo. Albedo Sucros, del tema, es relatado a cuentos de hadas. O sea, que básicamente estaríamos hablando de que tenemos cuatro skins en camino, ¿vale? Por lo más pronto, esta quizás Mandril no va a referirse a Xiao, pero en otro idioma, supongo. Por eso lo ponen aquí abajo. Igual no lo he notado hasta ahorita, ¿vale? Y bueno, Albedo Sucros puede ser Sugar, pues Sucros. A lo mejor Sugar se llama en otro idioma, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, está bastante bien. En cuanto al conjunto de hadas de sueños y viajes, está bastante bien, sobre todo porque Sucros tiene esa... por mi diseño de parecer un hada. Y por último, chicos, ya para terminar este video, nuevamente vuelve a sonar por segunda vez. Lo comento y esto porque no se lo tomen a juego. Ya está sonando muchas veces y dicen que cuando el río suena mucho es porque piedra lleva en el agua. Por lo cual, al parecer, Chiori puede llegar a ser la primera que traiga banner triple, de los cuales podría venir entre esos banners, Chiori, Kazuha e Ito. Recuerden que en su momento, por aquí les mostré, a ver si no tengo el... ¿Cómo se llama la lista todavía? A ver si la tengo por acá. La tengo guardadita. ¿Dónde les mostré básicamente el tiempo que le quedaba para que salieran los personajes? Ya lo perdí, yo creo, la lista. No la tengo aquí ya. Vale, ¿dónde os mostré que básicamente... A ver si la tengo por acá. Vamos a ver si la tengo por acá. ¿Dónde les mostré la lista de los personajes de cuánto tiempo llevaban tardando? Y Ito era uno precisamente de los personajes que tenía bastante tiempo sin volver al ruedo. Así que hay que tener cuidado con esa lista que puede llegar a volverse cierto y puede volverse bastante interesante que nosotros consigamos... Bueno, o bueno, salgan triple banner. Como ya les dije, no es mala idea el triple banner, pero sí que va a forzar muchísimo a los nuevos personajes. Sobre todo aquellos que quieran conseguir personajes de manera más rápida, pues pueden tirar algunos banner y pues les puede tocar la suerte u otros puede costarles demasiado las protogemas como por ejemplo en mi caso que vamos a tener que cuidar muchísimo más porque si ya son personajes que no tenemos o no pues van a volver mucho más rápido con lo cual vamos a tener que tener cierta... escoger más selectivamente, mucho más selectivamente de lo que ya hacíamos con doble banner. Así que pues de todos modos no pasa nada chicos. Es un juego, pásenla bien, escogen el personaje, no le sale bien, tiramos para la próxima igual van a estar rotando así que no pasa nada. Los vamos a tener en algún momento. Yo soy Bill, me despido y espero que haya gustado este video. Espero que haya sido bastante bien informativo y que les sirva para que ustedes estén informados. Recuerden que cualquier comentario si ustedes leen en algún lado otra baja información mándenmela por favor, yo la leo y estamos contentando de que pues obviamente sea lo mejor posible. Para ustedes en cuanto a información y sea lo más real para ayudarles a escoger pues sus personajes y obviamente conocer un poquito más del juego de lo que va a venir más adelante. Yo soy Bill, me despido, nos vemos hasta la próxima. Si han llegado hasta aquí, hasta este video, muchísimas gracias, un fuerte beso, un fuerte abrazo y sobre todo también a los que siempre están conmigo, a mi amigo Cristóbal como siempre y a mis dos seguidores que antes de irme os quiero dar muchísimas gracias a esos dos pedazos de hombre o mujer que siempre están conectados y siempre me están apoyando sobre todo cada mes con sus suscripciones, mis dos suscriptores más grandes que en este caso son Merenguito y el otro que bueno pues ya se suscribió el día de hoy, no pasa nada, vale, así que bueno, aquí lo tenemos, los que quedan, bueno, mi amigo Merenguito como siempre un fuerte besazo que siempre me acompañó y el otro que estaba ahí pero bueno ya se suscribió porque no ganó la figura la vez pasada, así que nada chicos, yo soy Bill me despido y nos vemos en la próxima, venga, bye. y nos vemos en la próxima,